y pero hay compadre por aquí invitamos a toda esa gente que está ahí por nada que se anime que se anime a sacar a una chava a bailar por ahí compadre y continuamos avanzando por ahí con más de mitos compadre para toda la gente por aquí que nos acompañe en distintos lugares, por ahí de la ranchería en un momento compadre, en un momento vamos a complacerlos pero en un momento solamente que estamos medio apretados de temas compadre claro, claro, sí compadre, en un momento nos va a hacer y continuamos por ahí vamos a estrenar aquí el acordeonero por ahí por la playa sola compadre ahorita un ratito, se lo echamos, no se nos olvida para todos los conocidos que nos encuentran esta noche para todos los conocidos que nos vemos Yo le canto a la besa y al pan Y a la ruta que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde Que con mi vida diga el señor Y deja la playa sola Y yo le canto a la playa sola Y a toda la gente bonita que se pone aquí Hablando esta noche Vamos a continuar en este nombre de imperios De aquí de Zacatecas Fueron que de Zacatecas Oye A la playa A la playa En un salgo frente al mar En que no vas de gritar Y una de para pescar Con las noches yo le canto A la besa y al pan Y a la ruta que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde Que le diga el señor Y deja la playa sola Y reunir con mi amor Y a la ruta que ilumina Para Juan y para Luz Y síganle bailando al ritmo De banda Y acá la playa車 Y acá la playa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, quedo por ahí convencida la Quichiculichi, por ahí de los temas bonitos que nos acompañan! Y continuamos avanzando por ahí. ¡Ánimo pues, mi compa! Vamos a continuar con los saluditos para Álvaro Ortiz y familia que radican en Los Ángeles, California. También saluditos para Tony Ortiz y familia que radican en Texas. También saluditos para Daniel Ortiz que radican en Los Ángeles, California, de parte de sus hermanos y hermanas y papás. Con mucho cariño, nosotros somos Pando Imperios de Querés, Zacatecas de Copa. Saludos por ahí para la hermana de la novia, por ahí. Saludos por ahí, compadre, con mucho amor y con mucho cariño. De la hermana de la novia, por ahí, con mucho cariño, por ahí, compadre, para él. Por ahí avanzamos, por aquí no se habían solicitado un temita, por ahí, para todas las mujeres canijas, compadre. ¡Suscríbete! 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 Que viene del potrero Solo espera para el fierro del patrón El lecho de la fiesta del vacío Hay que vivir a sus temblas y sus ojos De conchita que guarde el amor mío Ay Mi vida tuya es mi corazón Que bonita Esa llevo a las ganas y pajareras Aguantarla y echar una bandana Debemos darle y quitarle los patreras Mujeres 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 Mujeres